La Santa Misa La Santa Misa Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Señor Jesús Que nació de la Santísima Virgen María Permanezca siempre Con todos y todas ustedes Y con tu espíritu Amigos del Arquidiócesis de Manizales Que bueno podernos encontrar Como siempre todos los sábados Para la celebración De lo más importante El tesoro De la Eucaristía Hoy en la Iglesia Católica Estamos celebrando La gran fiesta La gran memoria De la presentación De la Santísima Virgen María Concide con el sábado En que recordamos siempre A nuestra Madra Amada Virgen María Tenemos las intenciones Para la celebración Por supuesto que oramos Por todos ustedes Que están en este momento Ya conectados O están llegando A esta transmisión Pero especialmente Vamos a ofrecer El santo sacrificio Orando Por el eterno descanso De Henry Cardona Intención de John Jairo Y Leonardo Torres Por el eterno descanso De Laura Isabel Salazar Jaramillo En su primer aniversario Intención de su familia Por el eterno descanso De César Sánchez Giraldo En su décimo aniversario Por el eterno descanso De Marina Marín Jiménez Intención de la familia Castro Marín Por el eterno descanso De Isabel Ramírez Federico Boada Y Marco Aurelio Castellanos Intención de sus familiares Por la salud De Juan Pablo Torres García Intención de la familia Por la salud De María Antonia Rojas Intención de su familia Por el bienestar De Nidia Rocío Neira Y Graciela Ramírez Intención de Luz Munevar Vamos a pedir perdón Por los pecados Que hemos cometido En un momento de silencio Tú y yo Nos vamos a arrepentir Delante de Dios Y Graciela Ramírez Y Graciela Ramírez Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Oremos Al celebrar La gloriosa memoria De la Santísima Virgen María Te pedimos Señor Por su intercesión Que también nosotros Logremos recibir La plenitud De tu gracia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina Es la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Del Apocalipsis Me fue dicho A mí Juan Estos Son mis dos testigos Los dos olivos Y los dos candelabros Que están En la presencia Del Señor De la tierra Si alguno Quiere hacerles daño Echarán fuego Echarán fuego por la boca Y devorarán A sus enemigos Así El que intente Hacerles daño Morirá sin remedio Tienen poder Para cerrar el cielo De modo Que no llueva Mientras dura Su profecía Tienen también poder Para transformar El agua en sangre Y herir la tierra A voluntad Con plagas De toda especie Pero cuando termine Su testimonio La bestia Que sube Del abismo Les hará la guerra Los derrotará Y los matará Sus cadáveres Yacerán En la calle De la gran ciudad Simbólicamente Llamada Sodoma Y Egipto Donde también Su Señor Fue crucificado Durante tres días Y medio Gente De todo pueblo Y raza De toda lengua Y nación Contemplarán Sus cadáveres Y no permitirán Que les den Su sepultura Todos los habitantes De la tierra Se felicitarán Por su muerte Harán fiesta Y se cambiarán Regalos Porque estos dos Profetas Eran un tormento Para los habitantes De la tierra Al cabo De los tres días Y medio Un aliento De vida Mandado por Dios Entró en ellos Y se pusieron De pie En medio Del terror De todos Los que lo veían Oyeron Entonces una voz Fuerte Que les decía Desde el cielo Subid aquí Y subieron Al cielo En una nube A la vista De sus enemigos Palabra De Dios Bendito El Señor El Señor Mi roca Bendito El Señor Mi roca Bendito El Señor Mi roca Que adiestra Mis manos Para el combate Mis dedos Para la pelea Bendito El Señor Mi roca Mi bienhechor Mi alcaza Valuarte Donde me pongo A salvo Mi escudo Y mi refugio Que me somete De los pueblos Bendito El Señor Mi roca Dios mío Te cantaré Un cántico Nuevo Tocaré Para ti El arpa De diez cuerdas Para ti Que das la victoria A los reyes Y salvas A David Su siervo Bendito El Señor Mi roca Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Unos saduceos Que niegan La resurrección Y le preguntaron Maestro Moisés Nos dejó escrito Si a uno Se le muere Su hermano Dejando mujer Pero sin hijos Cásese con la viuda Y dé descendencia A su hermano Pues bien Había siete hermanos El primero se casó Y murió sin hijos Y el segundo Y el tercero Se casaron con ella Y así los siete Murieron sin dejar hijos Por último Murió la mujer Cuando llegue La resurrección De cuál de ellos Será la mujer Porque los siete Han estado casados Con ella Jesús les contestó En esta vida Hombres y mujeres Se casan Pero los que Sean juzgados Dignos de la vida Futura Y de la resurrección De entre los muertos No se casarán Pues ya no pueden morir Son como ángeles Son hijos de Dios Porque participan En la resurrección Y que resucitan Los muertos El mismo Moisés Lo indica En el episodio De la zarza Cuando Llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob No es Dios de muertos Sino de vivos Porque para él Todos están vivos Intervinieron Unos escribas Bien dicho maestro Y no se atrevían A hacerle Más preguntas Palabra Del Señor Comencemos entonces Hermanos amigos Con el libro Del apocalipsis Con la lectura Que hoy nos ha tocado Si no me equivoco Del capítulo 11 Del libro del apocalipsis Recuerden Primero que todo El libro de la revelación O el libro del apocalipsis Es un libro Que siempre nos va a llamar A la esperanza La clave Para uno Leer El libro del apocalipsis Es la esperanza También ustedes Yo sé que algunos Se enojan Cuando yo les digo esto La otra vez Me escribieron Padre Dígale la verdad A la gente Que en este momento Estamos Y se está cumpliendo El libro del apocalipsis Con todo el respeto A ese tipo de personas Les tengo que decir Que ningún Biblista Que yo conozca De lo que yo haya leído De lo que me hayan enseñado De lo que yo haya estudiado Ningún Biblista Católico Serio Pone El libro del apocalipsis A encontrar Cosas Que cuadren Con lo que estamos viviendo O con lo que va a pasar Por supuesto Que hay una clave Escatológica Hay una clave De interpretación Para nuestra vida Y para el futuro Nuestro Y de la iglesia Pero mucho cuidado Porque Peca Siguiendo Ninguna coordenada Que yo conozca De Biblia O de interpretación De lo que llamamos En la iglesia Exégesis O hermenéutica Que nos diga Que los hechos históricos Que estamos viviendo O que vamos a vivir Se encuentran En el libro Del apocalipsis Si tú vas Al apocalipsis Con esa mentalidad Si tú vas Al apocalipsis Con esa coordenada Estás muy perdido Y te lo tengo que decir Con amor Con respeto Pero también Con contundencia Un teólogo O un laico O una persona Que diga Que ahí Usted En el libro Del apocalipsis Va a encontrar Señales Para el fin De los tiempos O sea Para ahora Tengo que decirle Está equivocado Para eso Pablo El apóstol Perdón Para eso El apóstol San Juan El discípulo Amado de Jesús En ningún momento Escribió ese libro Lo que hoy Nos está mostrando Es una clave De lo que es La vida De la iglesia La vida de Israel La vida que Eso si se puede aplicar Para el día de hoy Y es La necesidad Del profeta Ahí se nos va a mostrar En el texto de hoy El ciclo Del profeta El profeta Que denuncia El profeta Que habla fuerte En el nombre de Jesús El hombre Ungido por Dios Que dice Las cosas Las están haciendo mal Estamos llenos De pecado Estamos llenos De inmoralidad Por favor Este pueblo En este caso Es Roma Debe convertirse Deben arrepertirse De su pecado Aquí habla De dos profetas Y casi siempre Casi siempre Quien habla fuerte Quien denuncia La injusticia La corrupción Termina sacrificado Entonces estos dos Profetas De los que habla Hoy el libro Terminan sacrificados Pero lo bonito Es que el ciclo Hace que después Vengan otro Movimiento profético Otras personas Que en el nombre De Dios En el nombre De Jesús Denuncien Esa realidad De injusticia De inequidad De corrupción Y entonces Nos está diciendo Que esa Es como la historia En la que se envuelve El mundo La necesidad De hombres Y de mujeres Que hablen duro Hablen fuerte Y denuncien Lo que a Dios No le agrada Y eso si tiene Eso si que tiene Aplicación Para nuestra vida Porque nos está enseñando De que el verdadero Místico El verdadero Hombre espiritual No es una persona Que simplemente ora O que simplemente Está Y pasa muchos momentos Delante de Dios El verdadero Ungido El verdadero Místico El verdadero Hombre de Dios Y eso nos sirve Para que todos Los que estamos En esta Eucaristía Nos evaluemos Se comprometen Las causas sociales Ejemplos Tengo varios ejemplos Que todos nosotros Nosotros conocemos Uno Muy conocido En la India Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi No es cristiano Él es hinduista Era un hombre Alma grande Eso es lo que significa Mahatma Y que es él Detrás de la filosofía O de la espiritualidad De la AIMSA De la no violencia Que logró Era simplemente Venga Oremos Venga Tengamos una experiencia De oración De yoga De lo que hagan Los hinduistas No Él vio que Él era abogado Él se formó En Inglaterra Pero él se dio cuenta De que sus hermanos De donde Era toda su familia De donde él era La India Todavía seguía Ocupada Injustamente Injustamente Por el Imperio Británico Por Inglaterra Y él Tuvo una lucha Social Para lograr La independencia De la India Wow Místico Un hombre de oración Pero también comprometido Con una causa humana Social concreta Pongamos otro ejemplo Martin Luther King Pastor Americano Y entonces Él era un hombre De oración De lectura De evangelio El gran discurso Que todos conocen Yo tengo un sueño Pero la lucha De él Fue real Concreta Luchar Contra la discriminación Racial En los Estados Unidos Alguien En los últimos años Que todavía vive Un obispo anglicano Desmond Tutu Premio Nobel De la Paz Hizo lo mismo De luchar Contra la discriminación Racial El apartheid En Sudáfrica Son hombres De oración Son hombres Que verdaderamente Y mujeres Que están ungidos De Dios De santidad Y esa santidad Esa voz de Dios Que se nota En su gracia En su oratoria En su predicación Se compromete Con las causas sociales Vayámonos A ejemplos De la iglesia católica Porque ustedes me dicen Padre Está hablando De personas Queremos Miren Tenemos Madre Teresa De Calcuta Si claro Ella que nació Ahí cerca De la Yugoslavia Y se fue A la India Simplemente Atendía A personas Pobres No Ella fue Una gran Defensora De la vida Luchadora En contra Del aborto Y por eso Fue invitada A los mejores Parlamentos A predicar En defensa De los pobres Se dan cuenta Personas de oración Personas de Mucha oración Les cuento Una anécdota De la madre Teresa De Calcuta Como tenían Tanto compromiso Social De ir a visitar Los barrios Pobres En Calcuta Una vez Las hermanas Le dijeron No hermana Estamos levantándonos Muy temprano Y estamos trabajando Mucho Y yo creo Que le podemos Cortar un poquito A la oración De por la mañana Inmediatamente Tomó la decisión De que en todas Las casas Y en todos Los conventos En vez De orarse Menos De orarse De orarse Se orara Más Y quedó En los estatutos Que todas Las hermanas Deben pasar Una hora Delante Del señor Jesús Sacramentado Compromiso Práctico El gran Atleta De Dios San Juan Pablo II San Juan Pablo II Que todos Nosotros Amamos El Papa Que recogió Todo eso Ustedes No recuerdan Cómo Él También Porque tenía Que obedecer Al mensaje De Fátima Se comprometió Con ese líder Social Católico Lesbualesa Para expulsar De Polonia Todo lo que era Comunismo Y lo logró Y yo creo Que muchos Pueden criticar Lo que estoy diciendo Pero eso fue Algo Verdaderamente Craneado Por el Espíritu Santo Por Dios Para eliminar Toda Esa Materialismo Que trae Pues la práctica Comunista En los países Entonces El compromiso Fue Grande Social Práctico Con la Realidades Humanas Voy con otro Último ejemplo Para llegar A una conclusión Y verdaderamente Ver cómo se explica El libro Del Apocalipsis Vámonos A Centroamérica San Oscar Arnulfo Romero Allá En San Salvador Gran hombre De Dios Obispo Pero era un hombre De oración Pero un hombre Que denunció Fuerte El latifundio Que fue un hombre Que se opuso A esa riqueza Que dejaba Arrinconados A unos pobres Eso le mereció El martirio Pero hablo Claro Que es lo que pasa En nuestros países De América Latina La iglesia Y tengo que decirlo Ha perdido El protagonismo Nos hemos dejado Robar el protagonismo Éramos líderes En educación Hoy en día Tenemos nuestros Colegios Universidades Pero también Digamos Los hombres Del mundo Los hombres Seculares Hoy en día Tienen todo El prestigio En lo educativo Teníamos nosotros El cuidado De la salud Nos han robado El cuidado De los enfermos Y de la salud Y la presencia Nuestra En las clínicas En los hospitales En la fuente Donde estuvimos Muchas veces Comprometidos Pequito Muy pequeñita La lucha sindical Quienes fueron En Colombia No sé en otros países Pero donde Se creó La lucha sindical El origen Era católico De luchar Por los derechos De los trabajadores Doctrina social De la iglesia León 13 Encíclica De la doctrina social Quienes eran Los que abogaban Por los derechos De los campesinos De los educadores La iglesia Y esa voz Nos la fueron robando Esa voz Nos la fueron Quitando Y nos la quitó Lastimosamente La izquierda Y hoy en día Quien lucha Por los Quien lucha Por los líderes Que matan Los líderes sociales Quien lucha La iglesia No, no tenemos voz Porque cuando Un prelado Cuando un sacerdote Cuando un Ungido por Dios De pronto Defiende la lucha Social Justa Cuando defendemos A los campesinos Cuando defendemos A los educadores Cuando defendemos El derecho A la educación Que son cosas Que tenemos que defender Por amor de Dios Inmediatamente Las voces nuestras Son opacadas Porque inmediatamente Piensa el mundo Porque eso ya está En la mente De que eso es Un discurso de izquierda No, no El profetismo Es siempre buscar La liberación Del desamparado Del excluido Del pobre Donde haya una realidad De injusticia De iniquidad Donde haya personas Que no tengan Lo necesario Para vivir Donde uno ve Que hay corrupción Ahí es donde Debe estar Tu voz De cristiano Católico Una voz fuerte Una voz profética Pero nosotros Terminamos siendo Arrinconados Y el discurso Católico De defensa De derechos Solamente pasa Por el derecho De defensa De la familia Que es muy importante El derecho a la vida Contra el aborto En contra de la eutanasia Y la familia Como centro Y núcleo De la sociedad Pero nos vamos A quedar ahí Nos vamos a quedar Ese es el programa Esa es la bandera La única bandera Que como iglesia Católica Tenemos Viendo las filas De personas Que lo pierden Todo Viendo la inequidad Viendo la injusticia Rampalante El hambre Ahí tenemos Nosotros que recuperar Como iglesia Católica Una voz Una voz fuerte Una voz profética Ayer en Colombia Se entregaron Los premios Simón Bolívar Del periodismo Y uno se pone Yo estuve ayer Leyendo Mirando Las crónicas Mirando Los premios Que ganaron En televisión En prensa En columnas En todo lo que puede Haber de periodismo Y uno dice Wow Otros que nos robaron La voz profética El periodismo El periodismo De investigación Ese periodismo Que esculca Que demuestra Donde están Las fechorías Ese periodismo Que viaja A las zonas Recónditas Y que nos cuenta Que es lo que ha pasado Que es lo que verdaderamente Ha pasado En Colombia Y en el mundo A través de las investigaciones A través de Tenemos Hoy El libro Del apocalipsis Mire que esto si tiene Mire que el libro Del apocalipsis Si se puede Interpretar Seriamente Teniendo una coordenada Verdaderamente bíblica Y escriturística Y es la necesidad Del profetismo En nuestras vidas La Virgen María La Virgen María Capítulo 1 y 2 Cuando Proclamó el canto Que llamamos Magnífica El Señor Humilla a los poderosos Y levanta a los humildes Ella que se levanta fuerte En ese cántico Inspirado por Dios Para mostrar la realidad Para denunciar Denunciar Que es muy importante Si nosotros nos quedamos Simplemente en una actitud Piadosa Que es importante De oración Pero también de transformación De la realidad Que a veces no gusta Ustedes se imaginan Como Ya estoy terminando hoy Ustedes se imaginan Como quedaron Los saduceos De humillados Cuando el Señor Les explicó Que la resurrección De los muertos Si existe Ellos que le llevaron Un caso Complicadísimo Pero para hacerlo caer Un caso imposible De una mujer Con siete esposos Que en el cielo De quien iba a ser esposo Entonces el Señor Dice No es que cuando resucitemos Seremos como ángeles Hijos del Padre Y la realidad De la eternidad Es una realidad gozosa Donde no vamos A estar preocupados Por esas cosas Que nos preocupamos Tanto en la tierra Y fue tan aterradora La enseñanza Que le dijeron No le vamos a preguntar Nada más Pues porque este hombre Es muy sabio Que bueno Que el pueblo de Dios Que ustedes que me escuchan Nos revolquemos un poco Y nos demos cuenta De que la lucha Por las realidades Sociales Las realidades De injusticia En el mundo Es una lucha De todos los hombres Y también De la iglesia Tú me vas a demostrar No a mí Tú le vas a demostrar A Dios El verdadero Amor A Dios En la medida En que claro Oras Eres un hombre piadoso Una mujer piadosa Pero también Eres un hombre Y una mujer Comprometido Con las causas Sociales Del mundo Amén Bueno Hoy tenemos Una oración especial Ustedes desde que Comenzó la Eucaristía Han visto esto Que tenemos acá Se los habíamos prometido Como les parece Que entonces Aquí tenemos El gran paquete Digamos De Adviento Y de Navidad La delegación De medios De comunicación De la arquidiócesis De Manizales Para la misma arquidiócesis Ha preparado Este paquetico Navideño De que está compuesto Este paquetico En primer lugar Entonces tenemos Los cuatro velones Del tiempo de Adviento Para que usted Con sus hijos En su casa Usted pueda armar La corona de Adviento Recuerde que la corona De Adviento La corona es verde Pues porque nos recuerda La esperanza De ese rey Que va a morir Por nosotros Pero que es El rey de reyes Entonces Es muy práctico Usted entonces En su casa Organiza su corona De Adviento Utiliza primero Primer Domingo De Adviento Que será dentro De ocho días Mañana Tenemos la gran Solemnidad De Cristo Rey del Universo Con ella Termina el año Litúrgico Y entonces Miren Ustedes van a tener Acá Segundo Domingo No este es El segundo domingo El rojo Tercer domingo Y el cuarto Ya para cuando Llega la Navidad Entonces tenemos La cajita Aquí viene muy Explicada en la cajita Todo lo que tiene Que ver con el Tiempo de Adviento La novena Está en la bolsita La novena Que la hemos Hecho acá Entonces tiene Varias cosas Tradicionales Como son las oraciones Pero nosotros Hemos querido Adornarla Primero con una Explicación De la corona De Adviento Con la bendición Que van a hacer Los papás Yo voy a hacer La bendición De estos acá Pero con la bendición Que ustedes van a hacer En la casa Y las oraciones Que van a hacer Cada uno De los domingos Bueno Eso es lo Novedoso Que van a encontrar Todo lo del tiempo De la corona De Adviento Tiempo de Adviento Tiempo de preparación Para la Navidad Que a veces pasa Muy desapercibido Por este Digamos Gran Movimiento Mercantil Que nos hace Nos empieza a hacer Vivir la Navidad Desde tan pronto Y no No vivimos El tiempo De Adviento Y ¿Cuál es la novedad De esta Novena? Es que Las consideraciones Si las hemos Escrito acá Nos hemos puesto En la tarea De hacer unas Consideraciones Pensadas en qué? Pensadas en qué Tú vas a estar Con los niños Y tú vas a estar Explicándole un poco El sentido de la Navidad A los niños A través de las Consideraciones También es novedoso Que todos los días Para los niños Hay una tarea Entonces van a encontrar Día diciembre 16 La consideración Y una pequeña tarea Para los niños De la casa Entonces así Vamos a involucrar A los niños Vamos a involucrar A los niños En el rezo De la novena En el amor al pesebre En el amor A la Navidad Recordándoles Que la Navidad Es Jesús Y que una Navidad Sin Jesús No es Navidad Entonces Los que están Interesados En el paquetico En la bolsita Que ya vieron Con los velones Para hacer la corona De Adviento Y con la novena Ese paquetico Es también Para que ustedes Ayude usted A este ministerio Para que usted Ayude nuestra Delegación De medios de comunicación Vale Este paquetico Vale 10 mil 10 mil pesos 10 mil pesos Colombianos Entonces ya tienen Ustedes Que contactarse A través del teléfono Que ustedes encuentran Ahí en la pantalla Para encargar La novena El paquetico El paquetico En Manizales En Villa María Se lo llevamos A domicilio Si alguno de ustedes Quiere venir acá A la curia Arzobispal También aquí Le puede conseguir El paquetico Pero se lo podemos Llevar a su casa Aquí en Manizales Les prometí A tantos Digamos Personas que nos ven En el extranjero A personas que nos ven En toda América Latina Y que diga Padre yo estoy Interesado en esa novena Yo estoy interesado En eso que usted dice Que hay una bendición De Corona de Adviento Hay una presentación Hay unas consideraciones Especiales Para un trabajo De catequesis Con los niños Entonces Si quiere En PDF Le podemos enviar A su Whatsapp O a un correo electrónico Le podemos enviar La novena El costo Van a ser Dos dólares Solamente Dos dólares Americanos Usted puede conseguir La novena Quiero agradecer Muy especialmente A los que también Se han unido Como patrocinadores De la novena Al gimnasio San Felipe Neri Un abrazo A Sandra Patricia Gil y familia Que siempre En todo lo del Arquidosis Nos colabora A TLG TLG Construcciones Leonardo Grajales A su esposa Carolina A sus hijos Y a familia Y también un abrazo Muy especial Al padre Hugo Director del Banco De Alimentos Y de la Carita Arquidosisana Que hace Una labor También muy grande Al Publicitar Acá En la novena Ya saben ustedes Entonces Como es la dinámica Voy Hoy la oración Va a ser Bendecir Y voy a bendecir Todas las Novenas Y Todos los velones De la corona De adviento Señor Dios Bendice con tu poder Nuestra corona De adviento Para que al encenderla Despierten Nosotros El deseo De esperar La venida De Cristo Practicando Las buenas Obras Y para que así Cuando el llegue Seamos admitidos Al reino De los cielos Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Y la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre estas coronas Y sobre todos Los que con ella Queremos preparar La venida De Jesús Amén Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Señor Por este Padre Que nos Diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Recibe Señor las oraciones de tu pueblo Junto con la Olación De este Sacrificio Para que Con la Intercesión De Santa María La madre De tu Hijo Ningún Buen Propósito Quede Sin Realizarse Y Ninguna De nuestra Súplica Sea Vana Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Darte Gracias Es Bueno Cantar Tu Gloria Padre Eterno Dios Todopoderoso Y Eterno Te Lavamos Y te Bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo En Esta Fiesta De la Bienaventurada Virgen María Ella Como Humilde Esclava Escuchó Escuchó Tu Palabra Y La Conservó En Su Corazón Admirablemente Unida Al Misterio De La Redención Perseveró Con Los Apóstoles En La Plegaria Mientras Esperaban Al Espíritu Santo Y Ahora Brilla En Nuestro Camino Como Signo De Consuelo Y De Firme Esperanza Por Este Don De Tu Benevolencia Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Te Entonamos Nuestro Canto Y Proclamamos Tu Alabanza Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Santo Es El Señor Osana En El Cielo Osana En La Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Osana En El Cielo Osana En La Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Tanto Te Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Tomen Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Del Mismo Modo Acabada De De Tomen De S Tomen De Beban Todos De Él Porque Este Es El Caliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Les Dijo También Hagan Esto En Conmemoración Mía Te Adoramos Dios Te Adoramos Rey Con Los Ángeles Santos Este es el Sacramento de nuestra fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amestad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Fieles A La Recomendación Del Salvador Y Siguiendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédenos La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Todos Ustedes Vamos a Compartir Con Mucho Cariño El Saludo De La Paz Oh Cordero De Dios Que Te Inmolaste Por Nuestros Pecados Ten Piedad De Nosotros Oh Cordero De Dios Que Te Inmolaste Por Nuestros pecados En Piedad De Nos Otro Oh Cordero De Dios Que Te Inmolaste Por Nuestros Pecados Danos La Paz Amigos Este Este Cristo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Los Invitados A La Cena Del Señor Señor No soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Quiero escuchar tu dulce voz en mí, quiero hacer Señor tu voluntad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor, quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Antes de concluir, entonces, muchas gracias por el aporte que todos ustedes van a tener con la Arquidiócesis a través de la compra de los veloncitos de la Corona de Adviento y la Novena del Niño Dios, la Novena de Aguinaldo. También estamos preparando, eso ya muy pronto ustedes lo están viendo ya en las Eucaristías, estamos preparando la celebración de las Novenas del Niño Dios aquí, desde la Arquidiócesis de Manizales también. Estamos haciendo todo un despliegue técnico y humano para que ustedes se sientan muy acompañados esos días de la Navidad, esa Novena de Aguinaldo, que vamos a rezar, vamos a estar cantando los villancicos, va a estar con nosotros Andrés y con sus dos hijos, también cantando los gozos de la Novena de Navidad. Va a ser una Navidad llena de esperanza, que es lo que necesita la Iglesia en estos momentos y en este tiempo de pandemia que todavía continúa y que cada vez nos aterra como en vez, a veces de crecer, aumenta en tantos lugares. Oremos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre poderoso de Jesús, pueden ir en paz. Como la lluvia en verano, alegra con su llegada, como la luz en la noche aparece inesperada. Así llegaste a mi vida, a cambiarla y a darle tu amor. Como la música al verso, ayuda a formar canción, como el abono a la planta, trae un fruto mejor. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, gracias Madre María, gracias de corazón. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Madre María, la Santa Misa.